Ante el llamado de la máxima dirección del país, la empresa agroindustrial de granos Aguada de Pasajeros ha recuperado tierras en todas sus unidades de base para la producción alimentaria. En nuestra empresa se sembraban 46 hectáreas de cultivos varios. A partir de las nuevas indicaciones, hoy tenemos sembradas 105 hectáreas de diferentes cultivos. También tenemos cerdos, aves, ovino caprino y vacunos. Una de las UEB con mayores resultados es la de aseguramiento, comercialización e insumo. Allí, con muy pocos trabajadores y una ayunta de Güey, se han logrado sembrar más de dos hectáreas que ya hoy fructifican para el bien de todos. Hoy tenemos sembrado un nivel de yuca, de boniato, de maíz, de quimbombó. En rábanos, nosotros hemos entregado ya 1.500 libras de rábanos para los comedores y para la venta de trabajadores. Acerca más de 500 libras. Tenemos también una cochiquera que el objetivo fundamental de ella es la producción para nuestros comedores. Y nosotros dos veces al año, en julio y en diciembre, también le vendemos a nuestros trabajadores 10 libras de carne de cerdo. El excedente de sus cosechas ha beneficiado al pueblo. Nosotros llegamos a producir más de 30.000 caldosins. Esos caldosins lo hicimos con producción de nuestras unidades. A su vez, han retomado la línea productiva de entomopatógenos como la bauberia, un bioplaguicida eficaz para el arroz y otros cultivos. Además, pusieron en marcha un centro de producción de materiales para la construcción. Hasta hoy tenemos hecho y entregado en MISIN más de 70.000 bloques para la construcción fundamentalmente de los subsidios. Y el 15% de los recursos que elaboramos nosotros lo hacemos para los arreglos en la empresa y ayuda a algunos trabajadores. La empresa agroindustrial de granos Aguada de Pasajeros se ha insertado también en la exportación de carbón vegetal. La UEB Delicia entregó el pasado año 40 toneladas y ya tienen listas para comercializar otras 20. Toda esta diversificación de producciones se logra en la empresa aguadense sin descuidar la siembra y rendimientos del arroz, su principal renglón alimentario para la economía del país. Desde Cienfuegos, Amaris Leiva, Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.